Como los llevo yo, que no le dejo todo, que no la de la bota, porque los jugadores me van a demostrar, que salen a ganar, que salen campeón, que los llevan a dentro, como los llevo yo. Que salen a ganar, que salen campeón, que los llevan a dentro, como los llevo yo, que no la de la bota, porque los jugadores me van a demostrar, que salen a ganar, que salen a ganar, que salen a ganar, que salen a ganar.